A ver, a ver, a ver, a ver qué pasó aquí. Se supone que este es un video de cacería de máscaras, pero ya no hay nada. Solamente están esas cosas de colores y cosas que nunca había visto. Adornos de Navidria, Navidad. Adornos de pinos con bolas de plástico. Voy a investigar un poco y les digo qué onda, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Voy a investigar y les digo... ¡Escuchen, amigos! Quiero hablarles de la aldea navideña. Había objetos tan extraños que es difícil de escribir. Tantas cosas que ahí yo pude ver. Es un mundo tan diferente a Halloween. Lo que pude observar no es fácil de explicar. No creí pudiera existir. Tienen que creer, no les mentiré. Es tan real como yo lo que les mire. Vean, les explico. Esto se llama regalo. Y viene en este cajón. ¿Cajón? ¿De cartón? ¿De cartón? ¿Trae un muerto el cajón? ¿Cajón? Me gusta el cajón. ¡Por favor! Un cajón papel colorido. Y hay un moño por decoración. ¿Un moño? ¿Por qué? ¡Qué feo! ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Pues no deben saber. A eso voy. ¿Un ratón? ¿Un cordelón? ¿Un dragón? Es que bien. Quizás la cabeza del muerto que hay. Dejen que acabe de explicar de lo que trata Navidad. Bien atentos. Tomamos un gran calcetín. Se cuelga así en la pared. ¿Así todavía tiene un pie? Déjame ese pie. ¿Y ya es verde y apesta la piel? Dejen ver. Aquí no hay un pie sino dulces. O a veces juguetes también. ¿Juguetes y muertes? ¿Y queman, explotan y apestan? ¡No saldrán de repente y nos asistarán! ¡Qué fantástica idea! ¡Es la Navidad! Estoy muy de acuerdo. ¡Probemos allá! No es así, pues falta más. Aunque da mucho que aclarar. ¿Y? ¿Por qué no darles lo que quieren? Lo mejor para el final he querido guardar. Es el jefe de la Navidad. ¡Un titán feroz! ¡Dicen que su gran voz es tan fuerte como la tempestad! Y su traje, si lo ves, color rojo sangre es algo horrible, feo en verdad. Y le gusta viajar en el frío invernal. Lleva un gran costal y te hará temblar si tú te portaste mal. Y en la noche gris sale el infeliz y huela como halcón y se burla en grave voz. Y se llama Santa Patroz.